seguimos 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 aquí local en el centro de ruedas que estamos aquí en este pequeño espacio aquí adentro con nosotros este mi compadre miguel palomino miguel palomino este dime tú viejo a qué haces a qué te dedicas ya mucha gente te conoce en las redes sociales también ya miramos en la pulga y que también te conocieron ahí pero platícame tú un poco de lo que es miguel palomino si este pues yo me dedico mi trabajo principal es la pintura pero me gusta mucho la música también estamos haciendo composiciones de que próximamente lo vamos a sacar y si me pasó este domingo pasado ya la pulga de álamo y me detuve ahí a mirar los personajes de la pulga de álamo y me encontré a mi camarada a alejandro a alejandro el limo 956 y platicamos y allí esto y este y la gente se arrimó me conoció la gente mucha gente me preguntaba que si yo era de los videos que si yo era el que cantaba en la pulga de majales y se siente bonito eso que lo reconoce que te conocen si 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 este todo muy bien te quiero preguntar palomino este tú yo sé que ya has visto los videos aquí del vivo 956 que opinas tú del viejón como lo ves o sea tu misma opinión si no no es es con ganas de viejo muy muy respetable y muy buena onda para toda la raza que que lo está conociendo ahorita es muy buena onda el camarada nosotros lo conocí el domingo pasado apenas apenas la conociste y entre semanas estuvimos platicando ahí por las redes sociales por el tiktok y eso y ahorita que estamos conviviendo pues una chulada es una chulada eso es lo que eso es lo que digo yo que este viejón es una chulada de viejo y por eso digo yo yo conozco a la gente yo siempre trato de platicar de platicar con la raza que me platican un poco más de más de su vida personal porque de verdad es que yo soy a todo dar y es lo que me gusta a mí conocer más del personaje porque a veces sacamos la frustración que íbamos en un evento entonces pero no conocemos lo que es más allá del personaje que es lo que tenemos que ganar porque todos traemos problemas todos tenemos pequeños o grandes pero tenemos problemas y lo bonito es de que lo sacamos a través de un evento a través de una canción a través de un baile a través de todo yo como lo saco me divierto a través de mi agarro mis cámaras me voy a grabar pero pues ahí estamos quiero preguntarte este 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 momento esta raza lo que es Palomino y lo que es el Divo 956 van a cantar este el Divo 956 se va a cantar también lo que es de Chente va a cantar de Chente también aquí compartiendo con Palomino pero también vas a cantar de Beto te vas a meter una de Beto te vas a meter una de Beto va a ir para para Beto también si compadre Palomino me gustaría que miras tus redes sociales para que la gente también te mira y también tú subes contenido y lo que es el TikTok Facebook también tienes este lo que es YouTube también para que me la promocione que yo una y toda la gente que quiera saber más de ti tienes Palomino o sea para que te miren ahí viejón si este si tengo tengo el TikTok tengo el Facebook YouTube y Instagram también a todo eso me estoy matiendo contenido ahí videos pero pero como encontramos tu contenido en esas redes sociales si este tienen el mismo nombre es Miguel Palomino en en todos lados así me pueden encontrar Miguel Palomino estamos en todas las redes sociales ahí tenemos muchos videos ya ahorita y pues estamos subiendo más y más cada cada vez más para que también la la raza toda la gente bonita que manda mis salud para toda esa gente bonita que apoya el canal de rueda también le quiero comentar de que ya le estamos grabando a Palomino aquí son dos covers que próximamente creo que ya en esta semana llegan para que nos esperen raza también este Palomino de verdad que a mí me gusta como el viejón canta entonces siempre se lo he dicho a él y ya están viniendo sus covers y próximamente también tiene dos rolicas que son de sus composiciones que también ya vienen próximamente y van a salir también con video y todo el rollo y la verdad es que esta es una plataforma para seguir y la verdad dijo que en mi caso me gusta pues yo no diría que apoyar yo porque yo nomás soy el medio la gente el público que está allá detrás de cámaras y que mira los videos es el que hace a la gente yo solamente soy el medio que pongo ahí el video y la gente es la que decide qué es lo que va a hacer y la verdad es que yo también pido el apoyo también para mi compadre Miguel Palomino para cuando salga su video que le da seguimiento en sus redes sociales en todo el hijo ahí va a estar y la verdad que este viejón tengo ya ya voy a rato de conocerlo y me llevo a toda madre con él el viejón es a toda y me gustaría que me dijeran o tienes alguna cosita más que agregar Palomino si a toda la gente ahí les pido que me sigan ahí en las redes sociales como Miguel Palomino como ya se lo repetí y también para que esperen estos estos dos que se van a que se grabaron aquí se van a grabar aquí el video todo aquí con mi compadre Rueda Music este espérenlo y como dijo mi compadre tengo dos corridos inéditos que también de mi composición que también los voy a sacar próximamente para que viene mucho contenido viene si yo sé que tiene que tiene varios para acá este varios varios contenidos varias canciones tuyas inéditas corrido pero yo como te lo he dicho siempre fuera de aquí de cámara como hablo contigo el corrido de tu vivencia el corrido tuyo es el corrido que yo quiero escucharlo ya una vez grabado yo siempre le he dicho porque es una vivencia es una vivencia que el fijón tiene y la verdad desde que lo escuché a mí me gustó la verdad y yo quiero escucharlo y lo que se viene también este con mi compara colomino o sea no será lo mejor de de la música ni los cantantes ni nada pero empezando como todos empezamos desde abajo es un proceso y es un proceso esperamos pues el apoyo de toda la raza de ahí para para lo que es para mi compara el colomino y también aquí para mi compara también el 956 bueno ahí estamos ahorita ahorita ellos los viejones van a cantar a ver se llama aunque más paguen ellas bueno estamos ahorita 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 vamos a ver ellos cantando y a ver para que ustedes nos digan esperamos todos su apoyo esperamos sus buenos comentarios buenos o malos aquí se vale todo bienvenido aquí se vale de todo tipo comentarios y gracias total la raza ahorita los ponemos y vamos a escucharnos a ellos cantar en este pequeño espacio aquí estamos también con Miguel Palomino el Divo 956 aquí se van a cachar un palomazo los dos y a ver cómo nos queda vamos a ver hierro arre ahí nos van para las cocas dijo el viejón no no me no no tengo que olvidar su amor si me cansa un gran son cariño me hace daño es mejor no verla más no la quiero recortar para que seguir soñando también también a mí me pasó yo por ahí tuve un amor que jugó con mi cariño con el alma la partió con herida me dejó se largó sin ni un motivo yo te quiero aconsejar si lo aceptas como amigo sigue enfrente tu camino o tu amor puede llegar pues bien mi querido amigo tu consejo está muy bien pero mientras como riego pero mientras que le digo va a olvidar a esta mujer yo te invito mi amigo que compartas mis penas y que toques mariachi al cantearnos por ellas yo te invito mi amigo que compartas mis penas y que toques mariachi aunque mal paguen ellas papá yo te invito mi amigo que compartas mis penas y que toques mariachi y cantemos por ellas yo te invito mi amigo que compartas mis penas y que toques mariachi aunque mal paguen ellas mi compadre palomina